Hoy asistimos al último intento desesperado de las derechas por influir en las elecciones mexicanas, con insidias y falsedades contra el presidente López Obrador de México. ¿Por qué? Por muchas razones, desde luego porque no le perdonan al presidente Obrador, por ejemplo, que haya puesto por encima los intereses de su pueblo a los grandes beneficios de Iberdrola y de otras corporaciones. O que haya salido a dar la cara cada día, no ante medios de comunicación afines, sino ante poderosos oligopolios comunicativos opositores que tienen detrás a fondos de inversión como BlackRock o a lobbies como la red Atlas en América. Esta red, como han demostrado muchos periodistas e investigadores, recibe ingentes cantidades de Atlas Network, de USAID y de varios grupos de presión de los Estados Unidos. Es una red que se ha cansado de alimentar información no contrastada, acusaciones sin prueba, a través no de medios de comunicación, sino de plataformas digitales opacas, de granjas de trolls, de cuentas falsas, con el solo objetivo de desestabilizar al gobierno de México. Y no lo han concedido, porque a pesar de todas esas insidias, el presidente López Obrador tiene hoy una aprobación de más del 70% muy alta entre los sectores populares. Y obviamente las derechas españolas no lo soportan. No soportan que haya un presidente que siempre ha valorado el legado de tantas republicanas y republicanos, catalanes, vascos, españoles, acogidos en México durante la dictadura criminal de Franco, pero que nunca ha aceptado ser tratado como súbdito, ni por Aznar, ni por Díaz Ayuso, ni por Rey alguno. No toleran que vuelva a su casa habiendo dejado una gestión honrada y proponiendo una reforma constitucional que blinde el derecho a la vivienda, que blinde el derecho al agua, que ponga freno a los transgénicos o que plantee una indispensable democratización del Poder Judicial. Pero sobre todo, señorías, lo que no soportan las derechas es que sobre esa herencia, y como ya están señalando todas las encuestas, México vaya a tener su primera presidenta mujer, una científica humanista y comprometida como Claudia Sheinbaum. Y no soportan tampoco que la capital del país vaya a estar gobernada por otra mujer, salida de los movimientos populares como Clara Brugada. Y por eso enfangan, por eso mienten, en nombre de una libertad de información que conculcan cada día también aquí. Pero yo les digo una cosa, no van a salirse con la suya, señores de la derecha, porque tendrán delante a un pueblo, el de México, que hace tiempo ha decidido liberarse de la maldición de Malinche, como cantaban Amparo Ochoa y Gavino Palomares, y a no cambiar oro por cuentas de vidrio ni a entregar su riqueza por espejos con brillo. Que así sea. Gracias.